En 40 años, la gente que ha llegado de la vaca a la polla con soltura. Con la polla, me puse los huevos, tengo la polla, tengo los huevos, mi dinerito lo tengo, lo tengo. ¿Y es que acabas? Ahora, a medida que yo jugo, vosotros bajáis. Con aquella polla, ya que los huevos, con feo la pata con soltura. Tengo la polla, tengo los huevos, mi dinerito lo tengo, lo tengo. Si podéis grabar y cantar a la vez, y el señor, de darle a la vez. Con aquella gata y soltas y con él, con una pedra, me puse los huevos, tengo la perla, tengo los huevos. Tengo la gata, tengo los huevos, tengo la polla, tengo los huevos, mi dinerito lo tengo, lo tengo. Con aquella perla y aquellos perros, con la oveja, tengo los huevos. Tengo la oveja, tengo el torneo, tengo la perla, tengo los huevos. Tengo la gata, tengo los huevos, mi dinerito lo tengo, lo tengo. Con aquella oveja, tengo la cabra, tengo el cibuelo. Tengo la cabra, tengo el cibuelo. Tengo la oveja, tengo el torneo, tengo la perla, tengo los huevos. Tengo la gata, tengo el cibuelo. Tengo la polla, tengo los huevos, mi dinerito lo tengo, lo tengo. Tengo la oveja, tengo el cibuelo. Tengo la oveja, tengo el torneo, tengo la perla, tengo los huevos. Tengo la gata, el suave y el suelo. Tengo la polla, tengo los huevos. Tengo el perrito, tengo, lo tengo. ¡Esta es la burra y sus amarejos! Ponte la vaca, compre la vaca, me pare un perrejo. Tengo la vaca, tengo el ternero. Tengo la burra y sus amarejos. Tengo la gata, tengo el suelo. Tengo la uveja, tengo el cordero. Tengo la perra, tengo los perros. Tengo la gata, el suave y el suelo. Tengo la polla, tengo los huevos. Tengo el perrito, tengo, lo tengo. Tengo aquella vaca y aquel cordero. Ponte el caballo, suave y el suelo. Tengo el caballo, suave y el suelo. Tengo la vaca, tengo el ternero. Tengo la burra y sus amarejos. Tengo la vaca, tengo el suelo. Tengo la uveja, tengo el cordero. Tengo la perra, tengo los perros. Tengo la gata, el suave y el suelo. Tengo la polla, tengo los huevos. Tengo el perrito, tengo, lo tengo. Tengo la caballo, suave y el suelo. Tengo la peña, sus amarejos. Tengo la peña, sus amarejos. Tengo el caballo, suave y el suelo. Tengo la vaca, tengo el ternero. Tengo la burra y sus amarejos. Tengo la caballo, suave y el suelo. Tengo la uveja, tengo el cordero. Tengo la perra, tengo los perros. Tengo la gata, el suave y el suelo. Tengo la polla, tengo los huevos. Tengo el perrito, tengo, lo tengo. Tengo la peña, sus amarejos. Tengo la peña, sus amarejos. Tengo la peña, sus amarejos. Tengo la peña, suave y el suelo. Tengo el caballo, suave y el suelo. Tengo la vaca, tengo el ternero. Tengo la burra, su amarejo. Tengo la caballo, suave y el suelo. Tengo la oveja, tengo los dedos, tengo la perna, tengo los dedos, tengo la banca, tengo a mi feo, tengo la polla, tengo los dedos, mi liderito, tengo los dedos. Gracias.